Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al ciclo A Ciencia Cierta. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poco más orientado a la física, pero bueno, es importante mencionar que la física, para todas las ciencias que venimos tratando en este ciclo y las que se estudian en nuestra facultad y muchas ciencias que estudian la naturaleza es una de las ciencias fundamentales de saber, para poder interpretar todos los sistemas que observamos en la naturaleza. Ustedes han elegido hoy de los temas entre fuerzas y partículas, han elegido fuerzas, así que vamos a estar hablando de lo que se conoce como modelo estándar en la física. El modelo estándar incluye un estudio general de todas las fuerzas que estarían actuando en la naturaleza y de las partículas que existen también en la naturaleza. Las fuerzas se les llaman fuerzas fundamentales y las partículas elementales. ¿Por qué es importante estudiar las fuerzas en la naturaleza? Bueno, uno observa un cuerpo en cierto instante y puede medirle su posición y su velocidad, por ejemplo, y si lo observa en otro instante, quizás esa posición de velocidad ha cambiado, se ha producido una aceleración o una desaceleración. Quizás la trayectoria era recta, y ahora se curvó. Entonces, ahí si hay algún cambio, yo lo que puedo inferir es que hubo algo que lo influyó y eso es justamente una fuerza. Entonces, yendo al camino inverso, si yo sé que hay una fuerza, puedo predecir cómo va a ser esa trayectoria, ese movimiento. Y esta es una de las herramientas más utilizadas en la ciencia, por ejemplo, en la astrofísica, en la física, en un montón de ciencias, para saber qué va a pasar con los cuerpos y los sistemas a medida que transcurra el tiempo. Ahora bien, ¿qué tipos de fuerzas existen en la naturaleza y son las que se plantean en el modelo estándar? Son cuatro. La fuerza fuerte, débil, la electromagnética y la gravedad. La electromagnética, creo que la conocemos todos, es esta que actúa sobre cargas eléctricas y, por ejemplo, es esta que nos indica que dos electrones se tienen que repeler, dos protones se tienen que repeler, dos cargas iguales se van a repeler y dos cargas diferentes se van a traer. Es la responsable de fenómenos luminosos, es la responsable de los rayos, de la corriente eléctrica y, bueno, y un montón de... También es la responsable de interacciones a nivel atómico, ¿sí? Es la que va a ayudar a formar los elementos tal vez como los conocemos hoy día. Es la que forma a los objetos, las que no forman a nosotros. Después tenemos la fuerza débil que actúa... Perdón, la fuerza fuerte que es la que actúa a nivel atómico pero a nivel del núcleo. Es la que mantiene unidos los protones y neutrones del núcleo del átomo y es la más fuerte de las cuatro, es la más intensa de las cuatro. Otra de las que actúa a nivel atómico es la fuerza débil, pero esta es diferente porque es responsable de otros fenómenos como, por ejemplo, el decaimiento de partículas, la radiactividad... Y finalmente tenemos la gravedad que es la que actúa sobre todas las partículas, no importa si tiene encargo o no, si actúa igual sobre todas las partículas. El tema con la gravedad en particular... Vamos a hacer aquí un paréntesis... En la física moderna en el último siglo se desarrollaron dos áreas de la física muy importantes que son la relatividad, tanto la especial como la general, que está relacionada directamente a la gravedad, y la mecánica cuántica. La mecánica cuántica estudia la física, la mecánica, pero a nivel atómico, ¿sí? La mecánica cuántica realmente... Las dos áreas de la física revolucionaron la física, pero en particular la mecánica cuántica mostró que el comportamiento de la física a nivel atómico era diferente que a nivel macro. Entonces, ahí hay un dilema constante, de hecho sigue estando hoy día, que es que la gravedad no se puede modelar a nivel cuántico. Entonces, todavía presenta algunos problemas el estudio de la gravedad, en cambio las otras tres fuerzas, que son la fuerza fuerte, débil y la electromagnética, se pueden modelar dentro de lo que se conoce como... Dentro de lo que se conoce como teoría cuántica de campos. En cambio la gravedad todavía no. Sí se la puede describir, digamos, a todas escalas, menos a ciertas circunstancias donde todavía falta un poco de desarrollo. Unificar estas cuatro fuerzas en el modelo estándar es uno de los grandes desafíos de la física actual. Hay otro detalle más interesante para contarles sobre fuerzas, que en realidad hoy día es un poco más adecuado utilizar el término interacción antes que fuerza, ya que se ha hecho una reinterpretación, gracias a toda la física moderna, se ha hecho una reinterpretación del concepto en sí de fuerza. Hoy día lo que se plantea es que existen partículas intermediarias entre dos cuerpos que van a interaccionar a través de una fuerza. Entonces, en vez de llamarse fuerza, ahora se llama interacción. Y se plantea esta existencia de estas partículas intermediarias que transmiten la información para que uno u otro cuerpo se mueva de diferente manera según la influencia que tiene de alguna de estas fuerzas fundamentales. Los esperamos entonces la próxima semana con la siguiente encuesta que va a ser sobre geofísica. Que tengan una buena semana.